Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era formal A los tres días que la dejé de regar Al volver y estaba seca ya no quiso retoñar Al volver y estaba seca ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña tiene muerto el corazón Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era formal A los tres días que la dejé de regar Al volver y estaba seca ya no quiso retoñar Al volver y estaba seca ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña tiene muerto el corazón Y la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con agua que cae del corazón Y la regaba con agua que cae del cielo Música Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña tiene muerto el corazón Música 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 CC por Antarctica Films Argentina